Hola que tal mis amigos y seguidores del canal, yo soy Ray Solution y en el video de hoy te voy a contar 7 cosas que he conseguido en Brasil en 10 meses. La primera cosa que conseguí en Brasil es libertad. Todos sabemos que yo soy cubano y en mi país las libertades son muy pocas por decir que ninguna. Y si, Cuba es un país que está dominado por una dictadura comunista y no hay libertad. No hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión, no hay libertad de emprendimiento, no hay libertad de absolutamente nada. En Brasil hay libertades para que todos hagamos lo que nosotros querramos. Si quieres vivir bajo un puente puedes hacerlo, puedes acercarte a un policía y no tener miedo absolutamente de nada. Y eso es algo muy importante y creo que lo más importante que yo he logrado conseguir en este hermoso país. Segunda cosa que he conseguido y es aprender un nuevo idioma. Aprender un nuevo idioma te abre muchísimo el cerebro. Empiezas a pensar las cosas de una forma diferente y desde la óptica de ese idioma. Y no solo eso, sino que te da la capacidad de seguir aprendiendo e interesarte por las otras lenguas. Aprender portugués aquí es fundamental para poder crecer y para poder buscar trabajo y desarrollarse. Ya yo me siento capaz de comunicarme, la gente me entiende y no tengo miedo a hablar con las demás personas y resolver los problemas que cada día se presentan. De forma tal que yo hallo bien rápido que en nueve meses yo pueda estar logrando eso. Todos sabemos que el español es bien cercano al portugués, pero es un nuevo idioma con otras reglas gramaticales que hay que aprenderlo. No es que porque hablemos español vamos a ser capaces de hablar portugués. Es una gran mentira. Tercera cosa que conseguí en nueve meses en Brasil y es la documentación. Todos sabemos que el pasaporte cubano, que es la documentación que nosotros podemos sacar de Cuba o que es válida en otras partes del mundo, es muy pero que muy débil. Absolutamente no sirve para nada. Con el pasaporte cubano no nos podemos registrar en ninguna página como Paypal, ningún método de pago. No podemos acceder a un millón de servicios que hay en toda la internet y el pasaporte cubano para lo único que sirve es para entrar y salir de Cuba. Prácticamente es inservible para todo lo demás. Sin embargo, con solo la residencia provisoria que me da la policía federal aquí, ya yo puedo hacerme cuentas en cualquier sitio de internet que yo quiera. Puedo acceder a Paypal, puedo acceder a cualquier método de pago. Ya yo siento que tengo un documento que tan siquiera no es ni permanente y me representa, es brasileño, pero me representa lo que yo soy de cara al internet. Algo muy pero que muy importante y yo estoy muy contento que con tan solo un mes en este país lo conseguí, así que tú también puedes conseguirlo. Cuarta cosa que conseguí en nueve meses en Brasil y es salir de la burbuja cubana. Cuando yo estaba en Cuba me sentía muy agobiado porque eran cientos y cientos de noticias malas todos los días. No había una sola luz de esperanza, no había una noticia buena, era todo un desastre. El país se estaba cuando yo estaba y ahora se está cayendo más a pedazos y en Cuba se vive en una burbuja. El cubano no entiende cómo funciona el mundo, está muy mal acostumbrado. Todo en Cuba es muy difícil de hacer. Las instituciones, los servicios, incluso los negocios privados muchas veces no entienden que son precisamente eso, un negocio privado. Y te tratan como si fueran una institución del Estado, de forma muy alejada a la realidad del mundo moderno del siglo XXI. En Cuba se vive una burbuja donde es muy difícil imaginarse entrar en un supermercado, es muy difícil imaginarse comprarte tu propia auto. Cuba es un país que es un etc. Sin embargo, aquí yo me salí de esa burbuja ya a las noticias de Cuba. Las sigo escuchando en menor medida porque evidentemente tengo familia allá y quiero saber cómo está el país. Pero ya yo me salí de esa burbuja, ya yo me despojé de todos esos problemas. Y yo sé que estoy en una realidad diferente de forma tal que mi forma de pensar ha cambiado mucho. Y todo se lo doy gracias a este gran, pero que gran país llamado Brasil. Quinta cosa que conseguí luego de nueve meses. Gente, en Cuba no hay tarjetas de débito ni de crédito. Solamente hay unas tarjetas magnéticas que aparentemente son tarjetas de débito, pero no sirven para hacer pagos internacionales, solo para hacer pagos locales. Y incluso para los pagos locales son extremadamente malas y muy poco aceptadas. De forma tal que una de las cosas que yo conseguí cuando llegué aquí es tarjetas de débito. Primeramente y luego tarjetas de crédito. Algo que para un cubano es un sueño para una persona que siempre le ha sido muy difícil pagar en internet cualquier cosa tonta como Netflix, como HBO, como cualquier servicio de streaming, etc. O cosas para el trabajo mismo que ha tenido que siempre descansar en las criptomonedas, que es la única forma de pagar internacionalmente en Cuba. Obtener una tarjeta de débito y crédito a tu nombre sin tener que pedírsela a otra persona ni estar dependiendo de alguien más es algo increíble que también al primer mes de estar aquí lo logré conseguir. Y eso es algo muy, pero que muy importante para mí. Sexta cosa que conseguí, y eso fue maravilloso desde el primer momento que puse un pie fuera de Cuba, es el internet. Como todos sabemos en Cuba el internet es malísimo, malísimo en Cuba. Número uno que está altamente censurado y número dos que la calidad de la conexión es pésima. El internet en Cuba literalmente no sirve. Los niveles de presión arterial tratando de usar el internet en Cuba siempre están por las nubes porque es muy difícil. Y todos sabemos que el gobierno se justifica con que no tienen la capacidad suficiente para suministrar a todos sus clientes. Pero la realidad es que lo que hacen es censurar mucho la conexión, censurar mucho el ancho de banda, etc. Entre otras cosas técnicas que no vienen al caso en este video. Por lo tanto la calidad de la conexión en Cuba es pésima. Sin embargo aquí el internet por un monto es bien barato, es increíble. Yo nunca tuve la oportunidad en Cuba de disfrutar un internet permanente. Aquí lo tengo permanentemente. Quizás para que me escuche esto parezca algo tonto. Pero para mí es muy importante porque en Cuba la gente no tiene esa posibilidad. Sin embargo aquí es muy barato. Yo tengo 600 megabits de ancho de banda y eso es algo maravilloso. Internet full las 24 horas. ¡Un sueño! Séptima cosa y última. Como se dice en inglés, last but not least. Los... ¿Se dice así? No sé. Entonces la séptima cosa es responsabilidad. No es menos cierto que cuando salimos... Que en Cuba la mayoría de las personas vivimos generalmente agregados, etc. No tenemos que pagar renta. Aunque sí hay muchas personas que pagan renta. Yo pagué renta un tiempo en Cuba. Pero era un monto que para mí era bien fácil de pagar. Para otras personas es muy difícil pero yo tenía un buen trabajo en Cuba. Entonces aquí empecé a ganar en mucha responsabilidad porque aquí sí hay que pagar renta si no vas a dormir en la calle. Por supuesto. Y hay que tener al día todas las cuentas, las tarjetas, los préstamos, etc. Entonces eso es algo en lo que uno gana en responsabilidad. Si te gustó, suscríbete. Suscríbete que yo siempre te doy información buena de Brasil. Dale like. Que con eso me estás ayudando. Comenta ahí abajo lo que quieras saber. Lo que tú quieras que yo hable. Y sé parte. Únete a esta gran comunidad que estamos formando acá en YouTube. Sin más, nos vemos en otra ocasión. Yo soy Ray Solution. ¡Chau!